¿Qué es el torneo de Montevideo? Este torneo tiene características internacionales. El año pasado ya tuvimos la visita de un equipo de Uruguay y este año agregamos la selección de Montevideo y un equipo de Chile. Es un torneo de maxi-gole, es para mayores de 33 años. Van a participar 40 equipos, entre ellos equipos de capital como Boca, River, Vélez, Ciudad. Participan 3 equipos de Luján, van a participar todas las ciudades vecinas. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, ciudades como Azul, Mar del Plata. La verdad que la convocatoria es a nivel nacional. Yo creo que esto se va a convertir en un momento en el segundo torneo después del internacional que organiza Mar del Plata, en importancia dentro de la provincia de Buenos Aires. El torneo es declarado de interés municipal y de interés deportivo provincial por la Federación de la Provincia de Buenos Aires de Vole. Tenemos mucha gente, sobre todo los adultos que se dedican al bola y trabajando, comprometida la dirección de deporte, los empleados del polideportivo, las autoridades que nos han ayudado. Realmente hay un equipo muy grande de trabajo y se han sumado instituciones de Luján como comercios y empresas que apoyan para los costos económicos que son importantes. El CEF 27 es el organizador principal, pero bueno, ya te digo, únicamente con el apoyo que nos ha brindado la comunidad. En el polideportivo, en la escuela normal va a haber otra cancha. También agradecemos, por supuesto, a las autoridades de la escuela normal por habernos cedido el gimnasio. Los participantes de Luján son representantes en su mayoría de las actividades de vole del CEF, en mujeres y en varones, y se suma un equipo de la Universidad de Luján que cada vez que organizamos un evento de este tipo nos acompañan también. Localidades próximas como Mercedes, Navarro, Las Heras, Suipacha, Giles, está toda la región representada, la región 10, algunos de un poco más allá. Ahora, el abanico abarca también el espectro, como te decía, la zona de Azul de la Barría, Varadero, la zona de San Nicolás, y bueno, más amplio Santa Fe, San Juan, La Pampa, Mendoza, y más afuera Chile y Uruguay. Desde hace un tiempo se ha dado un crecimiento importante en la cantidad de gente que practica, yo creo que la gente que practica deporte en general, la oferta ha mejorado mucho, la gente se ha volcado, creo que en parte por salud, a buscar el deporte, y los deportes de conjunto tienen esto de poder socializar mejor, y entonces hay una práctica masiva del bole de hoy. Nosotros tenemos... ¿Más de los jóvenes o en general? No, no, te diría que hasta más de los adultos, pero los jóvenes también hay muchos. Nosotros tenemos chiquitos de 9 años a personas que rondan los 50 y pico, 60, practicando bole de hoy en día acá en nuestro predio, alrededor de 200 personas en nuestros equipos solamente. El bole es muy difícil de aprender, pero tiene varias características particulares. Por ejemplo, no tiene el roce físico, entonces permite la práctica a cualquier persona. Se puede dar en espacios reducidos, en espacios reducidos puede jugar mucha gente. Esto de colaborar en equipo, de tener una táctica común, de tener que preparar el esquema de juego. Hay muchos aspectos de la vida social que se reflejan en el deporte y creo que es lo que hace que el bole sea viable en nuestra comunidad. Siempre digo que empezamos junto al río Luján, en la escuela Menotti, allá por los años 81, 82, 83, con dos palitos y una red. Y hoy tengo la suerte, estoy muy feliz, de dar bole en la Universidad de Flores. O sea que todo ese ha sido un poco mi recorrido, el que yo llamo un camino de suerte por poder compartir con la gente que comparto. Porque realmente hay gente apasionada por lo que hace, con ganas de practicar deporte. No tenemos los problemas que en general se dan en la educación, sino que hay gente que viene con ganas de hacer cosas, de aportar. O sea que yo me siento un agradecido al deporte y a la vida y a compartir con la gente que comparto realmente. El 17 y 18 de septiembre vamos a arrancar a las 9 de la mañana hasta las 20 horas del sábado. A la noche la gente va a tener, la gente que se queda en Luján porque está bastante la hotelería ocupada con este tema. Va a haber una fiesta en Factory para todos los jugadores que quieran participar y la gente acompañante. Y el domingo arrancaremos alrededor de las 9, 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde que hacemos la entrega de premios. En el polideportivo, entrada libre, imagino. Entrada libre, por supuesto, sí. Gracias. 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 Gracias.